La UTV presenta un informe especial. Quien nos brinda detalles sobre el propósito, los objetivos principales de esta importante jornada que se desarrollará durante dos días consecutivos. Muchas gracias. El papel de la educación superior y de su internacionalización es una de las prioridades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La misma creación de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales surge a consecuencia de ese gran eje en el cual en este momento llevamos ya el tercer encuentro o congreso realizado por la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Con el grupo de trabajo de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, junto con nuestros colaboradores a nivel mundial y nacional, donde yo debo de resaltar particularmente la presencia del profesor Sir Salvador Moncada. De la colaboración, asimismo, con el grupo japonés YICA y el proyecto de satélite Morazán. Asimismo, una lucha frontal contra la corrupción y con el apoyo, asimismo, del organismo internacional presidido por el decano Tomás Stelzer. Y en el cual tendremos también la participación de líderes nacionales de la lucha contra este gran flagelo que afecta a Honduras. El estudio Solidaridad, hemos tenido la presencia de la representante latinoamericana, doctora Miranda Montoya, y junto con la representante de la OEPS. El tema de migración, el cual es relevante, dado la situación de nuestro país con la Universidad de Texas en el Valle de Río Grande, entre otros grandes temas. El objetivo de esta nueva edición efectivamente conlleva a presentar estas colaboraciones que surgen de un trabajo tesonero, en el cual las autoridades de la universidad nos han apoyado enormemente, bajo la dirección del rector Francisco Herrera Alvarado. La internacionalización, tal como hoy lo resaltaba Sir Salvador Moncada, conlleva ejemplos específicos, no solamente convenios que quedan en el aire, sino actividades en las cuales podemos trabajar en forma muy contundente en la problemática del país, tal como lo manda el artículo 160 de nuestra Constitución. De tal manera, pues, de que nos sentimos enormemente complacidos por este primer día, que ha sido sin lugar a dudas un éxito en el cual se han inscrito más de 2.000 personas, y entre los cuales han participado también, no solamente hondureños, sino que miembros de México, de América Central, de América del Sur y de otras partes del mundo. Importante destacar que la jornada continúa el día de mañana, jueves 20 de octubre, así es que hacer extensiva la invitación a estas personas que quieran sumarse y decir presente en esta importante jornada. Totalmente, esta es una actividad que tiene dos días, el día de hoy, 19, y el día de mañana, de tal manera, pues, de que los invitamos a los que ya están inscritos a seguir participando, y a los que aún no, que se sumen a este gran documento videográfico y de enseñanza de lo que está pasando en nuestra universidad sobre el tema de internacionalización de la educación superior. Muchísimas gracias, el vicerrector de Relaciones Internacionales, el doctor Marco Tulio Medina, conversando brevemente con nosotros sobre este importante congreso, el tercer congreso de internacionalización de la educación superior, que se ha inaugurado este miércoles y que concluye el día de mañana, jueves 20 de octubre. Así es que, a estar pendientes de las diversas informaciones que se generen de esta actividad que se desarrolla en la Alma Mater y de muchas otras que estaremos dándole a conocer a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.